Hola javadictos, antes de meternos con algunos otros eventos, vamos a ver el evento que hemos visto, el de acción, vamos a ver como se puede utilizar para alguna otra cosa de la que hemos visto en el último vídeo, no solo para vaciar campos, sino para alguna otra cosa y es muy habitual que en nuestros proyectos necesitemos llamarnos de una ventana a la otra o cambiar entre ventanas o algún proceso de este tipo, entonces vamos a hacer este pequeño ejercicio para dos ventanas y que una ventana saque otra, en el último vídeo ya habéis visto que hicimos una pequeña ventana de login, en este vídeo os voy a presentar esta idea de una ventana de menú con una caja de texto, con un área de texto que es este que veis aquí en medio y voy a proponeros hacer tres botones, una que sea la de login que quiero que llame a la ventana que hemos visto en el vídeo anterior, otra de acceso que hace un proceso que no vamos a llegar a implementar, simplemente para ver como a partir de aquí ya seguiría este ejemplo, pero lo vamos a dejar pendiente y otra de salir simplemente para refrescar un poco la idea de cómo se acaba Swing cuando se salen las ventanas. Vale, al respecto a la construcción de esto pues ya vamos viendo varios ejercicios en los que se construye, bueno pues esto primero diseñáis la ventana en papel y luego después de tener claro como la queréis diseñar pues la pasáis a código, en este caso tengo pues una etiqueta superior que voy a meter en el norte de un border layout de este panel principal de la ventana, tengo una caja de texto central, la caja de texto no la hemos comentado hasta ahora, es un J textarea, el J textarea es una caja de texto, esto es tal cual lo que va aquí, entonces fijaos que el J textarea se define, aquí lo tengo con un constructor que dice el número de filas y el número de columnas, este 10 sería el número de filas de texto y 30 sería el número de caracteres que caben en horizontal. Acordaos que en cualquier caso de campos de texto esto no marca un límite físico, vale, porque si yo sigo escribiendo me deja escribir más, marca un límite visual de más o menos las líneas que van a caber y más o menos el ancho que van a tener, pero como veis luego se puede escribir. Por cierto aprovecho este ejercicio para comentaros un tema que es bastante habitual y es que muchas veces queremos que el cuadro de texto tenga más espacio del que físicamente tiene la ventana disponible y veis que han aparecido aquí estas barras de scroll. Estas barras de scroll no aparecen solas, los cuadros de texto ni ningún otro componente tiene las barras de scroll predefinidas. Hay un contenedor especial de Swing que es el J scroll pane que es el que añade digamos estas barras de texto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Meter en el panel central de nuestra ventana, lo que hago no es directamente meter esta textarea, este TA datos que tengo aquí, el área de texto, sino que si os fijáis un poquito más abajo, en estas dos líneas, guardo ese panel, ese área de texto dentro de un contenedor, este J scroll pane es un contenedor, igual que es el panel, lo que pasa que el J scroll pane solo contiene un componente. Entonces, ¿qué es el J scroll pane? Es un contenedor que contiene solo un componente, en este caso es un área de texto, pero podría ser una lista, podría ser una tabla, podría ser un gráfico, un label, podría ser cualquier componente que prevemos que va a ocupar más que el espacio visual que tenemos para él. ¿Qué hace el J scroll pane? Pues si el componente necesita más espacio que el que la ventana tiene, hace lo que estáis viendo aquí, saca las barras de desplazamiento y además saca inteligentemente, si solo necesita la horizontal, solo saca la horizontal, si solo necesita la vertical, solo saca la vertical, ¿vale? Como habéis visto en este caso, que según he ido añadiendo líneas, he ido añadiendo las barras, al principio no tenía la horizontal y luego la he ido añadiendo cuando he subido el ancho y cuando desciendo el ancho o desciendo el alto, como acabáis de ver, se quitan las barras porque dejan de ser necesarias. Además, se podría configurar, este scroll pane tiene varios elementos de configuración que puedes sacar siempre la barra vertical o sacar siempre la horizontal o forzar a que una de las dos barras no salga y el scroll solo sea en una dirección, etcétera. Por lo demás, esta ventana, aparte de este tema del textarea y del scroll pane, es similar a otras que hemos hecho anteriormente. Total, vamos a programar los eventos. Entonces tengo tres botones. Vamos al final a la zona de eventos. Lo tengo ya aquí preparado, pero os lo recuerdo si lo estáis haciendo desde cero, lo hago otra vez más. Yo aquí tengo un botón al que quiero añadir un escuchador, addActionListener. ¿Por qué? Porque el escuchador es de acción, porque es un botón. En los siguientes vídeos veremos más a escuchadores. Este escuchador necesita un código y ese código se lo voy a pasar a un objeto que implementa la interfaz ActionListener. Entonces creo un objeto de una clase anónima. ¿Qué hace esto? Crearme un objeto de una clase sin nombre que implementa ActionListener. Por eso Eclipse, cuando le he dado a autocompletar, me ha añadido automáticamente el evento ActionPerform, el método ActionPerform, que es el que se va a lanzar cuando pulsemos al botón Login. Bien, lo que os decía así como central de este ejercicio, de este vídeo. Desde el botón de Login quiero que salga la ventana de Login. Entonces, ¿cómo hago que salga una ventana desde otra? Pues igual que lo hago si lo quiero desde el Main, pero ahora desde el botón. Entonces, ¿qué quiero que pase? Que se cree una ventana, ventana con eventos2, que es como llamaba mi ventana de Login en el último ejercicio. Voy a llamarle ventana2. El título, pues Login o el que queráis poner. Y con esto se ha creado el objeto, pero siempre hay que visualizarlo con el Set Visible. Hasta ahora solo habíamos hecho un Set Visible, pero puedes hacer tantos como quieras. Y Swing va a acabar cuando todos los objetos que has visibilizado, los JFrames, los objetos principales que has visibilizado, se liberen. Vamos a ver esto ahora funcionando. Entonces, si yo hago este código, cuando pulse al botón Login, lo que va a pasar es que aparece, voy a volverlo a ejecutar, que aparece mi ventana de Login. Pero, lo tengo en la segunda pantalla, me ha aparecido en un sitio que está lejos. Yo lo estoy trayendo de otra pantalla, por eso no lo habéis visto al principio. Es desagradable que des una ventana de Login y te aparezca en un sitio que no tiene nada que ver, cuando trabajéis con varias ventanas. Entonces, una cosa aquí típica que puede tener sentido es que localicéis la segunda ventana partiendo la primera, por ejemplo, que aparezca aquí, justo encima. Eso es relativamente fácil, porque igual que esta ventana tiene una posición dentro de la pantalla, esta ventana le podemos dar la posición que queramos. Entonces, por ejemplo, voy a hacer que la ventana aparezca justo coincidiendo en la esquinita superior izquierda. ¿Cómo lo hacemos? Pues esta ventana que he creado aquí, antes de visibilizarla, le pongo la Location de la que yo tengo. Yo tengo un GetLocation.x y un GetLocation. Fijaos que estoy haciendo este GetLocation sobre this, sobre la ventana en curso. Estoy dentro del constructor de ventana llamadora que extiende a JFrame. Estoy haciendo ya lo mismo en todos los ejercicios. Entonces, mi this, el objeto en curso, es una ventana, es un JFrame. Por tanto, perfectamente puedo hacer esto de GetLocation. Y como comentábamos en el vídeo anterior, si pusiera this directamente, esto no funcionaría, porque este this, perdón, voy a repetirlo, porque este this hace referencia al objeto más cercano, y en este caso el objeto más cercano es este. Y el ActionListener no tiene un método GetLocation. Entonces, si quisierais hacerlo con this, recordad que hay que poner la referencia a la clase principal, a la clase externa. Estamos haciendo una clase interna. Las clases anónimas son clases internas a todos los efectos. Lo que pasa es que son clases internas que no tienen nombre, las que no se puede hacer referencia por nombre. Entonces, este sería el this y la clase externa, o sea, el objeto ventana, el objeto externo, pero también, por defecto, Java va a hacer esa búsqueda y va a encontrar que GetLocation es un método del objeto externo, del objeto englobador. Decíamos en el vídeo anterior que cuando creas un objeto interno, ese objeto se relaciona con el objeto externo, puede acceder a sus atributos, pero por supuesto podemos hacer esto desde este método, tanto accediendo a atributos del objeto externo, como si tuviéramos aquí atributos, obviamente aquí lo podríamos hacer. O sea, si este pequeño objeto interno necesitara más datos, los podríamos poner ahí. Esto funciona, como os decía, igual que cualquier otra clase. Lo que pasa es que no tiene nombre, pero por lo demás es igual que cualquier otra clase. Bueno, he cambiado la localización, entonces, si ahora vuelvo a hacer el proceso, veis que ya me aparece exactamente coincidiendo con las coordenadas. ¿Qué pasa cuando hará de este usuario? Pues que este usuario y password, cuando haga el final, lo que hacíamos en el vídeo anterior, va a hacer un dispose de la segunda ventana, pero como esta todavía no se ha hecho un dispose, no se ha ocultado, no se ha liberado, el programa todavía sigue en curso. O sea, swing se para cuando todas las ventanas que se han activado se liberan. ¿Vale? Entonces, me falta hacer el dispose de esta ventana. Obviamente no lo voy a hacer ahora, o no necesito hacerla ahora, pero sí lo puedo hacer, por ejemplo, en el botón, perdón, en el botón de salir. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Lo que voy a hacer es aprovechar esto que tengo para un pequeño feedback aquí adicional. Si lo que tengo es que la persona ha hecho login, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar mensaje aquí de que la persona ha hecho login y no ha dejado de hacerlo. Pero fijaos en una cosa que os quería aprovechar para comentar del tema del control. ¿Dónde pondríais el código si yo quiero que cuando se haga login, después de hacer login, aquí aparece un mensaje? Pensad, normalmente lo pondríamos siguiendo el flujo y siguiendo el flujo sería este, es como vale, pues aquí creo la ventana, le pongo la localización, lo hago visible y aquí sigo el flujo. Pues mucho ojo, chicos, porque esto que pasa aquí, voy a hacer un println, ¿cuándo? Porque no corráis la tentación de decir, saco otra ventana y justo después de que esa ventana se cierre se ejecuta esto. No, eso es en el mundo secuencial, eso es en el mundo de solo un hilo. Ahora estamos en el mundo de los hilos de Swing, en el que Swing tiene su comportamiento independientemente del flujo que tú tengas, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a ejecutarlo. Hago un login, ¿veis que ha aparecido cuando ya? La ventana de login sigue, es decir, todavía no se ha cerrado, pero este control se ha devuelto, o sea, el setvisible no funciona nada parecido con el JoptionPaint que ya hemos utilizado un montón de veces. El JoptionPaint espera a que la entrada ocurra, o más bien a que la entrada acabe, pero el setvisible no espera, el setvisible directamente sigue ejecutando, o sea, digamos que está pasando en paralelo a que nuestro código sigue ejecutándose, en paralelo está pasando que tenemos una ventana activa, en paralelo está pasando que tenemos otra ventana activa, o sea, todas las ventanas están ocurriendo a la vez y aquí no hay flujo secuencial de control, ¿vale? Entonces, si quisierais que aquí salga un mensaje cuando se acabe este login, lo que tendríamos es que generar un evento de algún tipo, o desde el propio cierre del login de la segunda ventana, os lo dejo ahí como ejercicio si queréis para ver cómo desde el segundo cierre de este login podríamos hacer proceso adicional, ¿vale? Pero lo que no podemos es hacerlo aquí. Entonces, cuando empezamos con promoción orientada de eventos, esto es como una de las cosas más importantes que hay que cambiar, hay que hacer un switch mental, porque nos cambia el flujo de control, ya no tenemos un main que hace todo desde la primera línea hasta la última y todo en secuencia, sino que a partir de ahora pequeños códigos como estos que estamos haciendo aquí con nuestros eventos, cada uno se va a ejecutar y va a acabar, cada uno se va a ejecutar y va a acabar, ¿en qué orden? En el orden en el que las ventanas vayan fluyendo, en el orden en el que el usuario vaya metiendo cosas y vaya dando botones en las ventanas, ahora pues pasará un login, ese login pues simplemente oculta la ventana, pero ese login no devuelve el control, no es un return, ¿vale? No es una devolución desde un método que te devuelve el control, no, aquí no hay ningún método que devuelve el control, aquí lo que ocurre es que Swing va visualizando cosas y va respondiendo a eventos, ¿vale? Ok, decíamos un poco por acabar esto que sí que el salir quiero que salga de Swing, vale, pues entonces el salir lo programamos y hacemos que se haga un dispose en la ventana, y con esto se saldrá de Swing, pero ojo, fijaos en lo que va a pasar, si hago salir, se sale de Swing y se quita este cuadradito rojo, pero si hago salir cuando tengo el login abierto, veis que las dos ventanas siguen funcionando, tampoco que llegues en la tentación de pensar, una vez que saco la segunda ventana, la primera deja de funcionar, no, no, todo sigue funcionando, puedes tener 18 ventanas a la vez en pantalla y Swing está escuchándoles a todas y está gestionando eventos de todas, fijaos entonces que he cerrado la primera, pero mi programa no se ha cerrado, ¿por qué? porque Swing solo se cierra cuando las dos ventanas se cierran, cuando no las dos, sino todas las ventanas que haya se cierren, o sea cuando has hecho un dispose en todas las ventanas que haya, ¿vale? Entonces muchas veces, y esto es algo que si queréis podéis hacer para completar este ejercicio, lo que se hace es jugar con las visibilizaciones, es decir, si yo saco desde mi primera ventana a la segunda, a lo mejor lo que a veces haría es que cuando está esta segunda activa, ésta esté oculta, que sepáis que el Set Visible se puede utilizar tanto para sacar como para ocultar, es decir, si quiero por ejemplo que al sacar el login el menú se oculte, pues simplemente lo que hago es, en el mismo momento en el que visibilizo la segunda, invisibilizo la primera, esto sería el Dis, ¿vale? la ventana en curso, la hago invisible, entonces fijaos lo que va a pasar ahora, cuando lanzo la segunda ventana desde la primera, sale la segunda y desaparece, no desaparece, sino que se oculta la primera, ¿qué podría hacer ahora? Podría hacer que en la segunda el flujo sea inverso, es decir, que cuando se oculte ésta vuelve a visualizarse la primera, pero para eso la segunda tendría que saber cuál es la primera, y fijaos que ahora mismo la segunda ventana, nuestra ventana con eventos 2, no tiene ni idea de qué otra ventana la está, digamos, llamando, entonces si quisiéramos que esa segunda ventana, cuando acabe y demos a este login, nos visibilice la ventana original, tendríamos que pasar a esta ventana, la ventana original, o sea, mi sugerencia aquí, si queréis completar este ejercicio, sería pasar la propia ventana a la segunda, la de login, para que esa ventana de login cuando acabe, pueda volver a visibilizar la ventana de la que viene, fijaos que es importante pasársela, porque un login a lo mejor en un sistema normal lo podemos hacer desde varios sitios, entonces según la ventana desde la que llames a la ventana de login, esa ventana de login cuando acabe, digamos que devuelve el control, pero no es un control como os he dicho de verdad, sino que es, pasa a visibilizar, deja visible la ventana que tú elijas, es decir, la ventana que le pases, y no siempre la misma, ¿vale? Hombre, obviamente según como estéis haciendo el diseño, puede ser que tengas una ventana que siempre a la que hay que volver sea la misma en todos los casos, en ese caso sí que podríais hacerlo sin necesidad de almacenarlo de forma explícita, pero es conveniente y os recomiendo que siempre hagáis este tránsito entre ventanas, lo hagáis con referencias explícitas en cada caso que ventana tengo que volver a visibilizar cuando mi ventana se cierre. Tenéis un ejemplo en ese sentido dentro del capítulo del repositorio, tenéis un ejemplo de cambio de ventanas, está aquí en ejemplo cambio de ventanas, ventana principal y ventana records, en el paquete tema 7-8.ejemplos, que desarrolla esto todavía un poquito más y si queréis podéis utilizarlo de modelo sin vuestro proyecto, tenéis que hacer llamadas y referencias entre ventanas que unas van apareciendo y otras van desapareciendo.